Gracias por ver, dale like si te gusta y suscríbete para más Ay no, 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 ¿cómo crees? Yo no sé cantar, ay no Ay no, mame ¿Para qué traes tantos? ¿Cómo que para qué traigo tantos? Esto no es ni la mitad Estos son de marca gringa, son carífamos, no te los puedo prestar No, o sea, imagínate que Literal, o sea, casi no traje nada a la escuela O sea, yo iba a traer de que un paquete De 40 plumas y 50 stickers Pero no me alcanzó, o sea, literal O sea, esto es nada ¿Me prestas una pluma? Yo ¿Eres raro la verdad? No Mis, ¿podemos usar plumones? ¿Podemos usar plumas de color? ¿Podemos usar stickers? Mis, ¿usted si nos da puntos extras y los apuntes están más bonitos Que los de todos los demás? No Padrísimas tus vacaciones, pero ¿sabes qué hice yo? ¡Compré plumas! No quiero plumas, no quiero nada de color, no quiero stickers, nada de eso Ustedes es con lápiz gris, ¿me entienden? ¿Qué? ¿Cómo me doy de baja de esta clase? Perdón, ¿te puedo hacer un lado? Es que necesito más espacio para mis plumas Y pues como tú no me prestabas tus cosas antes, yo traje mis propios plumones Estos son de Suiza, estos son de Estados Unidos Pero tú sí me los vas a prestar a mí, ¿no? No Opa, ¿cómo están? Es que en Corea sentí como una conexión, ¿sabes? O sea, como que sentí que ahí debí nacer De hecho, un día caminando, este, sí se me acercó alguien Eh, para ser idol Pero, pero, pero le dije que no Es que yo como que me siento más de allá, ¿sabes? En Corea lo hacen mejor Y un día me encontré a Jimin caminando Es que ya los idols caminan por todas partes Es que en Corea todo es de que es súper estético y aquí... No Como que tu crema es de Estados Unidos No, amiga, si vas a hacer skincare, tienes que hacerlo con productos coreanos Es que tú no lo sabes, pero en Corea estás muy gorda O sea, es que yo con tus tacos A mí dame de que kimchi ¿Y aprendiste coreano? Sí Ay, a ver Añance Tipos de gente en el primer día de clases Compre plumones, compre stickers, compre plumas, compre colores Y no te voy a prestar nada Mis, solo quería decir que creo que va a ser un excelente año escolar Y estoy muy emocionada por los exámenes Y tú estás emocionada por los exámenes ¿No te encanta levantarte a las 6 de la mañana y venir aquí a sentarte a 7 horas? Te voy a pedir, por favor, que guardes silencio Algunos de aquí no queríamos venir a la escuela como jamás, ya nunca ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Ah, cierto, estoy aquí Perdón ¿De qué hablaban? Ay, no, niñas O sea, de que New York estuvo increíble Hubieran venido Pero bueno, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Ya vieron a ver un niño guapo? Ay, hablando de niños guapos, les conté de Italia Güey, es un sueño Hola, oye No me hables No me toques No me mires No pienses en mí Por favor, no respires cerca de mí De hecho, no respires Sé que tal vez han escuchado cosas malas de mí Y no es cierto No es cierto, ¿eh? A veces la gente se queda enojada con las calificaciones Pero... ¿Difícil? ¿Mi clase? Nah, solo es física cuántica molecular O sea, es muy, muy sencillo La verdad, soy muy relajada Cuando califico, les doy muchas oportunidades Para puntos extra Si durante la clase quieren comer O tomar agua, que yo sé que es básico No pueden Es su clase Ven a estudiar, no a comer ¿Ok? Perfecto Las idas al baño suelen estar un poquito limitadas ¿Entonces puedo ir al baño? No Todas las reglas del salón están en la rúbrica que les acabo de dar Tienen 27 incisos Y mañana se la tienen que aprender de memoria O reprueban Y si algún día tienen que faltar Platiquen conmigo En una de esas, hasta sí les justifico la falta No lo sé, los milagros pasan Mientras ustedes cumplan con sus responsabilidades básicas Y me caigan bien Todo va a estar bien Pues empecemos Si no trajiste el libro Te tienes que salir Ay, ¿fuiste de vacaciones? Ay, sí Fui a New York Es que en Estados Unidos De que todo es mejor Venden de que mejor comida Y así, ¿saben? O sea, México ya Fuimos a un montón de lugares De que In-N-Out, Target, Starbucks Es que una vez que lo puedes pronunciar bien O sea, ya no lo puedes pronunciar mal, ¿saben? No como ustedes, plebellos También fui a la store M&M Y... Ay, perdón Es que se me olvida que no entiendan inglés A ver, güey Su nombre es New York No, Nueva York ¿Qué sabes qué? Como que estando allá Me di cuenta de que me expreso mejor De que en inglés, ¿sabes? Y Europa es muy padre porque... ¿Fuiste a Europa porque no te dieron la visa gringa? O sea, a ver, mis Yo sé que estamos en México Pero es como mil veces más importante Aprender la historia de América Es que yo la verdad Soy más de allá que de acá, ¿sabes? Ay, ¿qué onda la compré? No pregunté En USA Y solo lo venden en USA only Mi lugar favorito es New York Tu cuerpo es un templo Recuerda, si lo manifiestas Lo puedes lograr Y quiero recordar que De vez en cuando Salgas a la naturaleza Y naturalices con ella Hermanas Quiero decirles Que ustedes son paz Ustedes son armonía Eres suficiente Di no a la violencia Y sí al juguito de limón orgánico Les quiero compartir un mantra Que el otro día me dieron En mi clase de yoga orgánica Y dice Vive Se me hizo muy profundo Hoy antes de ir a dormir Sonríe Y dile gracias a la vida Solo les quería recordar Que son asombrosas Son increíbles Unas bichos Eres válido Eres amor Y si quieres ser perfecta como yo Compra este producto Y utiliza mi código Güey Los aliens son reales Lo confirmó el gobierno Ah, órale ¿Cómo que órale? O sea Es literalmente El descubrimiento más gigante De la humanidad ¿Sabes qué es más importante? ¿Qué? Güey La ruptura de Rosalía Ya estuvo bueno Yo digo que ya los destruyamos Ay, no Espérate Porque claramente se autodestruyen Y son estúpidos Sí, pero míralos bailar En sus videitos de 7 segundos Como dije Inútiles y estúpidos Ay, no digas eso Míralos Comprando cosas que no necesitan Como si no estuvieran Destruyendo su planeta Mmm Supongo que dan un poco de ternura Mi favorito es ese Que está obsesionado Con alguien que no existe Son extrañamente entretenidos Aparte, no te da curiosidad En una de esas Siguen destruyendo el planeta Solitos Supongo que eso sería Karma Divina Ajá Entonces si los dejamos vivir Y a ver qué más hacen Ok, ok Pero solo porque me gustan Sus realities Todos mensos Güey Güey, ya está la del conjuro Dicen que esta versión Es la super sangre Digo Ay, no Esas películas Me dan mucho miedo ¿Me compras mis galletitas? Es que se me olvidó mi cartera Gracias Yo digo que veamos La sirenita Es que yo estoy chiquita Y a mí me gustan Esas cosas suaves ¿Me abrazas? Es que me da miedo La película ¿Sí? ¿Me das? Su película Está aburridísima O sea, yo no sé Por qué la gente Viene a pagar por esto Me gustó la parte Donde hizo Splash ¿Cómo estás? Perdón ¿Y si vamos por un postre? Es que me gustan mucho Porque son dulces Como yo ¿No has desayunado? Bueno, en ese caso ¿Qué tal si vamos al restaurante Más caro que pude encontrar? No lo sé Es que ¿Cómo? ¿No lo valgo? No, no Sí, vamos, vamos ¿En serio? Bueno, está por allá No te preocupes Estoy chiquita Y casi no como ¿Qué van a ordenar? Me vas a traer El plato más caro que tengas Quiero la langosta Pero no quiero un pedazo La quiero completa ¿Ok? No, no Está muy rico ¿No me vas a invitar tú? Pensé que podíamos dividirlo mitad, mitad Es que no traje mi cartera ¿Y para la propina? No Está bien, yo pago Gracias por la comida Estuvo muy buena Sí ¿Y te gustaría salir otra vez? No Estás horrible ¿No te has visto en espejo? Pero gracias por invitarme a la comida Adiós Pero Me purga que hagan Ay, hola amor Es que a mí mi novio me pude cargar todo el tiempo Porque estoy chiquita, ¿ya sabes? ¿No vas a comer con tu novio? Yo y mi novio siempre comemos juntos Si no quiere comer contigo seguramente es porque te odia Ay, no, yo estoy chiquita y te quiero ¿Y para que qué nos ves? Eso pensé Ay, chica, pequeña Estoy enojada porque no me compraste el iPad que te pedí, amor Mi novio me ama mucho Hola, ¿podemos hablar? Está bien, ahorita regreso ¿Qué pasó, amor? Quiero que cortemos ¿Qué? Es que eres muy manipuladora ¿Qué está pasando? Nada, todo está bien Mira, si tú me cortas yo te voy a cortar otra cosa Así que mejor me lo pensaba dos veces Voy a hacer que todo el mundo te odie Así que estás conmigo hasta que yo te corte ¡O te corto! ¿Tú ven aquí? Todo está bien, ¿verdad, amor? Sí ¿Qué van a hacer en vacaciones? Pues yo voy a... Qué padre, yo voy a Nueva York Mi familia y yo todos los veranos vamos de qué Dos meses a Europa Mis, yo voy a faltar los últimos días de la escuela O sea, ya compré boletos para Europa Y pues voy a ser voluntaria O sea, ¿cómo? ¿No vas a ir de vacaciones? Ay, no voy a poder Sí, como me voy a ir de vacaciones todo el verano Te vas a ir dos semanas a Grecia Qué padre Yo me voy a ir un mes Y ya después de Bali vamos a visitar a mi tía Japón Qué padre Ay, vas a ir a Cuernavaca Qué padre Yo voy a Nueva York A ver, disculpe, mis ¿Cómo que extraordinario? O sea, yo no me puedo ir a un extraordinario Ya tengo boletos para España O sea, yo me voy Y ya no voy a estar aquí para el extraordinario A ver cómo le hacen Pero yo no voy a quedar aquí Ya pueden voltear su examen y empezar Recuerda Tienes talento Todavía no sabemos para qué Pero estadísticamente Tienes que tener talento Ánimo Gracias por ver Dale una marita arriba Y suscríbete para más Tienes方 Tienes hard